Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Uruguay la legalización de la marihuana avanza en el Congreso. Tras 14 horas de debate, los diputados aprobaron una ley que autorizaría su producción, pero bajo control del gobierno. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Senadores del Uruguay. Uruguay a un paso de la legalización de la marihuana. La Cámara de Diputados ha aprobado con los votos exclusivos de la coalición de gobierno el proyecto de ley que permitirá la despenalización de la producción, venta y consumo de esta droga. El proyecto de ley está impulsado por el presidente uruguayo, José Mujica, y según las últimas encuestas, solo cuenta con el respaldo del 26% de la población. La medida es una de las iniciativas más controvertidas del actual gobierno uruguayo, quien también ha sacado adelante otras leyes polémicas en el país que permiten el aborto y el matrimonio homosexual. Tras su aprobación por la Cámara de Diputados, después de un largo debate de 14 horas, el proyecto de ley pasará ahora al Senado para abordar su último trámite parlamentario.